Teniendo la intención de dejarlo, la cabeza te pide consumir. Yo viajé a la compañía de mi madre, fui en avión porque recomiendan que salgas de fuera de tu zona donde vives y en el avión yo estaba con ganas pero muy nerviosa y cuando llegamos acompañada de mi madre al centro pasas miedo y vergüenza de entrar en un grupo de 30 personas, de no saber cuál va a ser la rutina que vas a llevar, de cómo te vas a sentir allí. La acogida que te dan tanto por la parte de los profesionales del centro como por los compañeros es muy importante las primeras horas. El síndrome de abstinencia suele durar 21 días. Cuando te estás desintoxicando pasas un proceso en el que el carácter se vuelve más duro. Esa frustración que tienes por no poder consumir la acabas llevando a conflictos con otras personas. Había compañeros que necesitaban unos días de cama, incluso porque llegaban en estado muy crítico. Serán incapaces de coger una cuchara por el temblor de la mano, por la falta de fuerzas. En mi caso fueron un par de crisis de ansiedad. Gracias al médico que había en el centro, el síndrome de abstinencia lo pasé muy fácil. Te ayudan a nivel medicinal para que el mono sea muy leve. Por ejemplo para dormir, que es cuando el cuerpo se calma y la cabeza se activa. Mi cuerpo me pedía mucha actividad física, porque en el momento en el que el cuerpo para la mente se activa. Y cuando la mente se activa es cuando te vienen los pensamientos de consumo. Jugábamos a ping-pong, jugábamos a básquet, pintábamos mandalas, era buscar la concentración. En el primer mes estás como muy en la parte física. Cuesta mucho trabajar la parte emocional y mental porque no sabes todavía, no eres consciente de dónde estás. Además, el propio tratamiento lleva una rutina desde que te levantas hasta que duermes para que la cabeza no tenga tiempo de pensar en consumir. Estás constantemente en terapia, en actividades físicas, en tareas de casa. Y en el momento en que ya la cabeza deja de estar pensando constantemente en consumo, puedes centrarte en la recuperación. La recuperación no es sólo la desintoxicación. Es un proceso de construcción de uno mismo y volver a aprender a hacer todo de cero. Sobre todo a conocerte, porque cuando llevas tantos años en consumo, uno se pierde a sí mismo. El tratamiento era rutina desde que te levantas. A las siete y media teníamos que estar en meditación, donde trabajábamos tener la mente en aquí y ahora. Sabemos que la cabeza siempre o futuriza o está culpándose por algo del pasado. Entonces la meditación ayudaba muchísimo. Después desayunábamos, hacíamos la limpieza de la habitación, nos llevamos todos los días una hora de deporte en el gimnasio, donde descargamos la adrenalina y nos ayudaba a generar esa dopamina que nos daba la sustancia, pero de una manera natural. Después volvíamos al centro, hacíamos las tareas de limpieza del hogar, que duraban una hora y media. Después una duchita, una hora y media de terapia grupal, donde podíamos hablar de nuestras emociones, de vivencias del pasado, de cómo estábamos sintiéndonos ahora mismo en el proceso. Un momentito de descanso, hora de comer, 20 minutos de descanso. La hora de lectura y escritura, donde nos daban unos trabajos, íbamos soltando y a la vez aprendiendo, conociendo la enfermedad, conociendo cómo es la personalidad de la persona adicta y donde nos podíamos reconocer y trabajar todo eso que fuera nos ha llevado a consumir. Después merendamos, otra horita y media de terapia grupal. Todos los días habían dos terapias grupales y después un ratito de ocio y ya a cenar, hablar un ratito y a dormir. Prácticamente no había tiempo para tener la cabeza parada. A fines de semana a lo mejor cambiábamos la hora del gimnasio por paseos por la playa, que eso también, ¡buah! De lunes a domingo la misma rutina. Disciplina, mucha disciplina. Las visitas empiezan a raíz de las tres semanas o un mes, dependiendo de la relación con la familia, si hay entorno de consumo, si hay una dependencia muy grande con la familia, esperan un poco más de tiempo y a partir de ahí es cada 15 días. Fue mi padre el que hizo la primera visita y fue muy emotiva, claro. Aunque hablen con los profesionales, ellos no saben por lo que tú estás pasando ahí dentro, no saben con qué se van a encontrar, cómo te van a ver. Les choca un poco ver en que en pocas semanas se produce un cambio mentalmente y físicamente ya importante. Al final lo que necesitas es cariño. Cuando viene la familia, quieres sentir ese apoyo, cuando llegan ellos es como que sientes casa, la casa un poco más cerca. Los familiares están tan enfermos como las personas que somos adictas. Ellos viven en coadicción, ellos sufren, han sufrido todo ese proceso con nosotros. Entonces también necesitan ese espacio donde aprender qué es la enfermedad y donde ellos también tener herramientas para gestionarlos. Ellos tienen su terapia familiar, donde ellos hablan y nosotros solo escuchamos. Y tanto para el adicto escuchar lo que ha pasado a un familiar es importante para abrir los ojos, como para el propio familiar encontrar ese entorno seguro donde poder desahogarse, porque en el día a día también la familia siente vergüenza. Claro, en el centro es como que a ti te dan la teoría y las herramientas. Pasas ese proceso de desintoxicación, empiezas a aprender cómo gestionar las cosas, pero al final estás como un poco en una burbuja. No sales a la calle, no tienes estímulos, no hay posibilidad de que puedas recurrir a la sustancia. Pasar de la burbuja del centro, donde estás totalmente protegido y acompañado 24 horas a volver a casa, es como un cambio muy grande. Entonces se recomienda de forma voluntaria que se pase a un paso intermedio, que serían los pisos tutelados, donde convives también con compañeros adictos, sigues haciendo tus terapias grupales, sigues con tu terapeuta individual, sigues yendo al gimnasio, la meditación tampoco falla. Poco a poco empiezas a hacer una gestión de la economía, empiezas a organizarte en casa por ti misma, sales a la calle, la gente pasa por delante de bares, salas de juego, empiezas a tener estímulos y ahí es donde empiezas a poner en práctica el trabajo que has hecho en el centro. Cuando sales del tratamiento te sientes fuerte para enfrentarte a tu vida, lo que pasa es que luego te viene un golpe de realidad. En un centro estás acompañado 24 horas o incluso en los pisos terapéuticos, llegué a casa y tu entorno sigue siendo el mismo de antes. Los adictos somos dependientes también a las personas que tenemos cerca, entonces cuando tenemos un problema como que se lo pasamos y eso es algo que a mí me hacía sentir culpable. Estar solo cuando sales de un centro es muy duro, por desgracia pues muchos compañeros no lo han sabido llevar o han recaído o incluso han fallecido. Siempre lo decimos, esto de la recuperación no es para listos, es para obedientes, hay que saber tener paciencia, hacer caso, la fuerza de voluntad se acaba, entonces siempre tienes que tener un poco de ayuda, saber pedirla. Yo sigo con mis meditaciones diarias, sigo con mi deporte diario, sigo con las terapias semanales, yo tengo mi terapia de grupo dos veces a la semana, tengo mi terapia individual. Tener un grupo, sentirme que formo parte de un grupo, que está pasando por lo mismo que yo, tener esos espacios a la semana donde poder soltar, donde nos llamamos todos los días, acaba siendo como una pequeña familia donde no te sientes juzgado. Cuando tú dices a lo mejor, oye estoy teniendo ganas de consumir, no se asustan porque entienden el proceso en el que estás pasando, es una manera de sentir que estás en el camino, de que tienes una ayuda cuando la necesites. Adictalia me ayuda y esas llamadas mensuales que tengo con ellos, siempre te dan un chute de ánimo, de decir, venga, que vale la pena seguir por aquí. Sentir que alguien se está preocupando por ti y que no tiene por qué hacerlo, ostras, te hace sentir muy bien, la verdad. Cuando te dicen que la enfermedad es para siempre, la adicción no se cura, pensar que hasta el día que me muera no puedo tomarme, por ejemplo, una copa de vino en una terraza, nunca, es como guau. Es algo que te abrumas, como esos pensamientos no nos llevan a nada bueno, trabajamos el solo por hoy. Hoy no voy a consumir, mañana ya veré qué pasa. Pero hoy no quiero hacerlo.